Estudia verdad que luego estaba con mucha lírica, lírica que era violenta Pa' nosotros muchos quedaban en clinical ice, ellos quedaban natas Porque nosotros veníamos rapeando pero bien on the ground, si Con mis socios todos rapeaban por pa' plato No importaba pero le gustaba y así lo hacía, nunca me quedaba yo callado, no, no Porque rapeando me gustó y me gustó y me engomó yo Esos tiempos de atrás que nunca volverán pero no importa más Porque nosotros vamos pa' adelante buscando la paz Hay muchas rimas que se vienen aquí ya que mi alguien somos los hados No sencillamente somos los ases, as pero sincero Pa' que tú aprendas la pista me la enseño a coger el quiero Pa' que aprendas dinero de todos lados del barrio sincero He rapeado por donde quiero y quiero y sigo así, en esto prospero Espero que mi mamá crezca como crezco yo, sincero, sincero Acá, repito, pero no me importa porque yo no me quedo callado Sencillamente soy como a canso, como caimico, caimico El de, el de comadreja, pa' que aprendas también de chica Me calaron las orejas, así también lo aprendí Y en eso toca ir, rapero, rapero del norte yo concluir No hago rap por Mónicas, Mónino, hago rap porque me sale de corazón No hago rap por Mónicas, Mónino, entrego el alma en cada rima, renglón a renglón Yo, realiza, rima, ritmo, relación, reque, pa' que hace jifrar el corazón Les pingue la cabeza de irreal la risa, redime de una ruleta llamada rutina Y rondas de tronca en el rumbo, yo, no me arrullo con 22 segundos Me irritan los ruidos de ratas, no las de tantarillas y no las de corbata Mucho cuidado, guau, guau, yo no ando con el sata Aquellos que andan y hablan de hablando pata, nada Quizás en un box-op yo me equivoque Pero no importa porque es que las pierdas yo las tengo ciertas Con bloques, con bloques, no choquen Porque el negro va a ser tu que se enfoque Tengo rima, tengo toque Más pales que a mí no me toquen Porque yo electrocuto sin truco Mucho cuidado porque el encija tira bambuco, no hay bucos Tú sabes quién soy, soy Tirando rima, es que voy, voy Yo, real hip hop, nigga Estas por reales es mis, que no tienen que mentir para estar vivos Estas por reales es mis, que no tienen que mentir para estar vivos